Hoy que estás aquí Me he dado cuenta de lo hermoso que tú eres Me habían hablado muchas veces de ti En ignorancia mi señor yo no entendí Hoy que te conozco Agradecido estoy Jesús por tus favores Quiero pedirte que siempre tú estés aquí Por favor mi buen Jesús no me abandones Hoy que estás aquí Quiero pedirte por favor que no te vayas Que para siempre te quedes aquí Que sea mi corazón tu morada Hoy que estás aquí Quiero pedirte mi Jesús que no te vayas Que para siempre te quedes aquí Que sea mi corazón tu morada Hoy que te conozco Agradecido estoy Jesús por tus favores Quiero pedirte que siempre tú estés aquí Por favor mi buen Jesús no me abandones Hoy que te conozco Hoy que te conozco Hoy que te conozco Que para siempre te conozco Que para siempre te conozco Que para siempre te quedes aquí Que para siempre te quedes aquí Que sea mi corazón tu morada Hoy que te conozco Hoy que te conozco Y ahora te saldrí a todos Hoy que te conozco